Gracias, muy buenas tardes. Esta joven mujer de apenas 19 años de edad prácticamente fue dejada por muerta por su pareja hace aproximadamente 19 días, tiempo que duró ingresada en el hospital José María Cabral Ibaez. Los parientes de esta mujer que murió luego de las golpizas que le dio su pareja aquí en el sector nazareno de Cienfuegos piden a las autoridades que este caso no sea archivado. La amarró con una soga y la iba a tirar por el canal y dijo que si se metía la familia iba con un 38 a matarla a todas, la familia de su mamá. Ella nunca puso crea porque tenía miedo, porque es privadamente terrorista. Él la golpeó bastante, que esa niña tiene un pie o como la arrastró, como si ella fuera una perra. Queremos que se haga justicia, que esto no se quede impune con ella. Con relación a este hecho, tanto el párroco de la zona, así como la Policía Nacional, definen de crítica la situación que viene sucediendo con relación a los hechos delictivos que suceden en todo este distrito municipal. Este individuo fue detenido hace unos días y fue sometido a la unidad de violencia de género por este hecho. Aquí, lamentable caso, hay mucha violencia, pero que se quedan callados. ¿Qué está sucediendo? Ah, como el problema no es mío, en pleno de maría y mujer nadie se mete. El cuerpo sin vida de esta joven mujer de 19 años fue trasladado al Instituto de Ciencia Forense y donde los familiares están a la espera de su entrega y darle cristiana sepultura. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.